Un año más que está por terminar y otro que está por comenzar. Y me pregunto, ¿cumpliste tus propósitos? O igual, este año lo terminas sin cumplirlos. Tienes objetivos, pero no tienes determinación para conseguirlos. Recuerda que en cada minuto que pasa, tú tienes la decisión de cambiarlo. No solo pensar en el tiempo que estás desperdiciando. Decídete y como el águila, enfrenta cada una de las tormentas que tienes en la cabeza. No puedo lograrlo. No soy alta. Estoy chaparra. No soy bonita. No tengo con qué lograr realizar lo que estoy deseando. No te aterrorice la idea de no haber intentado lo que deseabas hacer en tu vida. Porque suena tu alarma y le pones 5 minutos más. Y vuelve a sonar y le pones otros 5 minutos más. Es momento que te levantes de la cama. Tienes metas que cumplir. Y nadie lo va a hacer por ti. Nadie irá por ti de la mano. La única persona que puede ayudarte es la que estás viendo en el espejo. Tienes que eliminar esos pensamientos que te dicen que no lo puedes lograr. Bloquea esos pensamientos que no te dejan avanzar. Y sé como el águila, un ave de poder, de fuerza y autoridad. Recuerda que el águila tiene una mentalidad que otras aves no tienen. Y no es la altura, ni el color de la piel, ni su pico, ni el tamaño de sus alas. Es su visión que pone en su enfoque. Una vez que el águila fija su mirada directamente en su meta, mantiene su mirada quieta hasta lograr su objetivo. Las águilas vuelan solas. Las águilas saben que la compañía es crucial para su destino. Mantente alejado de las personas de mentes pequeñas. Esas que te dicen que no puedes porque te minimizan, en lugar de que te apoyen. ¿Y sabes por qué? Porque el águila es el rey del cielo. Es la envidia de otras aves y el depedrador de otros animales. Ella ve la tormenta como la oportunidad para volar. Vamos, eleva, extiende tus alas. Tú eres una águila construida para volar. Recuerda que las águilas no vuelan bajo. La felicidad, la depresión, la ira, se pueden enfrentar cualquier situación. Pero el tiempo es el que se desvanece. Recuerda vivir al máximo. Y cuando mueras, serás recordado como la persona que entregó todo. Sin miedo al que dirán. Sin miedo al fracaso. Sin miedo de ir siempre adelante. No seas de esas personas que miran hacia atrás y se arrepienten de no haber tomado la decisión de cambiar las cosas. Así que utiliza cada minuto para lograr tus objetivos y persigue tus sueños. ¿Qué esperas? No permitas que opinen en tu vida. Recuerda que las personas grandiosas tienen la mentalidad de un águila. Ellas hacen grandes movimientos para acercarse a sus sueños. El águila ama las tormentas. Cualquier otra ave ve una tormenta y vuela para esconderse. El águila ve la tormenta y se regocija porque ella sabe que es una oportunidad más para elevarse. No le importa cuán fuerte sea el trueno o la lluvia. Muchos de nosotros vemos tormentas. Y nuestra idea es correr, escondernos. Porque nos duele ser criticados. Nos duele que alguien nos diga que no sirve lo que hacemos. Que no hacemos bien. Que no va a funcionar. Y sabes, el águila solo es atacada por un cuervo. Y lo hace por la espalda. Se sienta y comienza a morder el cuello del águila. Sin embargo, ella no responde ni lucha contra él. No gasta su tiempo ni energía. Simplemente abre sus alas y se eleva lo más alto en los cielos. El secreto es llevarlo a las alturas. Donde él nunca podrá llegar. Pues no son territorios familiares. Y finalmente, el cuervo cae. Y el águila frota de manera elegante y majestuosa. Entre las corrientes del aire. Moraleja. Los cuervos representan a esas personas que siempre critican. Y hablan mal de ti. El objetivo de las malas críticas es menospreciarnos y disfrutar con nuestra preocupación. No prestemos tiempo a ello. Lo que las personas piensan de ti es su realidad suya. Abre tus majestuosas alas y elévate a lo más alto. Realiza tus metas. Aunque la tormenta pueda ser aterradora. El águila fue construida para elevarse. Y volar. Alto. Vamos. Dios nos construyó así. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos dio alas. Por lo tanto, vuela. Alto. Elévate ante la tormenta.